Y se los dio diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, cuando la cena tomó el cal y sudándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el mensual de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos es dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos sumisamente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto, nuestro Obispo Víctor, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, todos aquellos que murieron con la esperanza de la vida. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los malos, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Y quizás el pecado del mundo, den piedad de nosotros. En el cuerpo y la sangre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, Madre, no te alejes, tu Hijo te vino a partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios nos haga participar con mucho fruto de este santo jubileo. Ave María Purísima. Buenas tardes a todos.